El Departamento de Comercio informó ayer de que los estadounidenses gastan menos dinero porque se están quedando sin dinero. Permítanme leerles el primer par de líneas de un artículo de Yahoo Finanzas que informa de esto. Lo que dijeron es que las ventas al por menor aumentaron a un ritmo más lento de lo esperado en mayo, ya que los altos tipos de interés y la inflación siguieron esperando y los consumidores. Ahora, usted no tiene que ser un científico de cohetes para entender que para la persona promedio, sus ingresos no crecieron lo suficientemente rápido como para mantenerse al día con la inflación. Hemos visto mucha inflación, no solo la inflación declarada, sino la inflación real. Donde tus comestibles son más caros, tu vivienda es más cara, tus coches son más caros. Y si tus ingresos no han seguido el ritmo, hoy eres más pobre que hace cinco años. Pero si miras a tu alrededor, verás que mucha gente tiene cosas bonitas. Hoy mi primo me envió un mensaje de texto, pero esta vez fue diferente. Dijo que le habían entregado su DoorDash y el repartidor conducía un flamante Benz. Me pregunto cómo la gente puede permitirse estas cosas buenas con una inflación tan alta. Los salarios han aumentado, pero en 2023 vimos un gran auge en el gasto basado en el crédito. Lo que eso significa es que vimos a mucha gente endeudándose para seguir financiando su estilo de vida. Hice un video sobre esto, pero Wells Fargo incluso publicó un informe en su sitio web diciendo que usted tiene un montón de equidad a los hogares, porque los valores de las viviendas estaban en auge, que puede utilizar esto como una oportunidad para sacar dinero en efectivo de su casa, para seguir manteniendo sus estilos de vida, porque toda la economía es difícil. Pero la gente ahora está empezando a enfrentar los efectos de la inflación y los tipos de interés. Los datos demuestran que están reduciendo sus gastos debido a esto. En 2023 hubo un número récord de retiradas de cuentas de ahorro debido a dificultades. Las personas están usando sus ahorros para mantener sus gastos. Vimos auge de la deuda de tarjetas de crédito a un nuevo récord. Mantienen ese gasto. Pero la pregunta es, ¿es eso sostenible? Bueno, depende de a quién preguntes. Así que el artículo de Yahoo Finanzas pasó a dar una declaración de Oxford Economics, y esto es lo que enviaron a sus clientes. Lo que dijeron es que el gasto de los consumidores se está ralentizando porque el crecimiento de los ingresos reales se está moderando y porque algunos consumidores se están viendo limitados por el crédito y los elevados tipos de interés y la creciente utilización de las tarjetas de crédito están frenando a la gente. Lo que eso significa es que la gente estaba pidiendo prestado mucho dinero para mantener su gasto. Algo parecido a lo que acabo de comentar. Pero ahora, debido a los tipos de interés más altos, la gente se enfrenta a costes de endeudamiento más altos de lo esperado. Y como la gente tiene que gastar más dinero en pagar sus intereses, tiene menos dinero para salir a gastarlo. Gucci o Chipotle o Sweetgreen. Así que aquí es donde ahora están empezando a ver el cambio en la economía. Y luego Deutsche Bank también pesó en esto también. Y lo que dijeron es que, cito, el consumidor está ciertamente desacelerándose. Pero por el momento no creo que sea una tendencia preocupante. Creo que simplemente está volviendo a lo que pensamos que es más un ritmo normal de la economía prepandemia. Así que lo que están diciendo en Deutsche Bank es esencialmente, sí, el consumidor gasta menos dinero, pero no es un gran problema porque simplemente está volviendo a lo que era normal. Pero la pregunta es, ¿hay un problema mayor asociado a este significado? ¿Existe la preocupación de que la gente gaste menos dinero? Y aquí es donde ayuda a entender cómo funciona nuestro sistema económico. Ahora, hemos hablado de esto bastantes veces en Market Briefs, nuestro boletín financiero gratuito. Si ya has disfrutado de Market Briefs, tengo un enlace para ti abajo en la descripción. Pero aquí es donde la comprensión del sistema económico es tan importante, porque cuanto más dinero se gasta, más dinero que alguien más hace. Por ejemplo, si entras en Sweetgreen y compras una ensalada de bola, ellos ganan dinero. Si entras en Chipotle y te piden que vuelvas, ellos ganan más dinero. Pero si entras y luego te vas sin comprar nada, no ganan dinero. Y si la gente tiene menos capacidad de gasto, eso significa que están comprando menos cosas. Y si la gente está comprando sus cosas, eso significa que en última instancia las empresas estarían ganando menos dinero, porque eso significa que menos dinero se está transfiriendo de las cabezas de los consumidores a las manos de las empresas. Ahora bien, cuando hay inflación, las cosas son más caras. Pero eso significa que la gente tiene que pagar más dinero por su alquiler y sus alimentos y sus coches, lo que deja menos dinero para compras discrecionales. Pero no hemos visto realmente el impacto de eso hasta ahora, porque la gente estaba subvencionando el gasto a través de la deuda, o a través de ahorros, o a través de inversiones. La situación en 2023 fue difícil. Los retiros por dificultades establecieron un récord y las deudas de tarjetas de crédito también. Además, hubo un gran aumento en la opción de comprar ahora y pagar después, que persiste hasta hoy. La gente gastaba dinero que no tenía para mantener su estilo de vida. En el año 2024, es la primera vez. Ahora estamos viendo a la gente reducir sus gastos. Acabamos de recibir los datos de mayo y abril también mostró que el gasto se está desacelerando más rápido de lo esperado. Ahora la pregunta es, ¿es una tendencia preocupante? Quiero decir que sabemos que nuestra economía puede fluctuar, pero deben considerar que estas tendencias pueden brindarles oportunidades de inversión y prepararse. La economía sufre altibajos y si la gente acumula mucha deuda, como la de las tarjetas de crédito, deben estar conscientes de que esta es una deuda con intereses variables. Esto implica que la cantidad de intereses a pagar depende no solo del monto adeudado, sino también de las tasas de interés actuales. Bueno, hoy los tipos de interés son altos y se espera que la Fed los reduzca, lo cual haría la deuda de las tarjetas de crédito más asequible. Sin embargo, en la última reunión, el Banco de la Reserva Federal anunció que no considera hacer recortes en este momento, sino posiblemente en el año 2024. No. Antes pensábamos que el Banco de la Reserva Federal iba a recortar los tipos de interés seis veces en 2024, según lo que decían. Ahora lo redujeron a una sola vez y veremos qué pasa en realidad. Pero aquí es donde hay que entender que hay mucha deuda pendiente ahí fuera en manos de la gente y también en las cabezas de las corporaciones. La mayoría de las personas y empresas tienen deudas a interés variable, como las tarjetas de crédito. Esto también se aplica a la deuda corporativa y a la mayoría de los propietarios comerciales. A partir de 2024, estas deudas comenzarán a ajustarse y se espera que haya más reajustes en el año 2025. Y aquí es donde ahora, si empezamos a pintar el cuadro completo, nuestro sistema económico funciona con el gasto. Y si más y más gente tiene que gastar más dinero para pagar su deuda y los intereses, hay menos dinero para gastar en otras partes de la economía. Si la gente tiene menos dinero para gastar en otras partes de la economía, para comprar chipotle, para comer en restaurantes, para ir de vacaciones, para hacer otras cosas agradables, porque tienen que comprar sus gastos necesarios y luego pagar su deuda. Significa que puede ser una señal de desaceleración económica. Quiero que entiendan el impacto de esto, pero solo el tiempo dirá debido a ciertos factores clave. Uno de esos factores es la posible intervención del Banco de la Reserva Federal. En un año electoral como el 2024, podrían reducir las tasas de interés para estimular la economía y evitar una desaceleración no deseada. Entonces también está el factor X de qué podría hacer el gobierno para estimular la economía antes de no involucrarse, ya que la economía es independiente de las acciones del gobierno. Pero lo que hemos visto suceder después de la pandemia en 2020 y la crisis de 2008 es que el gobierno ha intervenido más durante estas recesiones. Es difícil predecir lo que sucederá debido a estas circunstancias. Sin embargo, es importante que comprendas que los inversores financieramente educados, como los inversores inteligentes, se preparan ante todo. Esto implica tener dinero en efectivo para protegerse de una recesión en caso de que ocurra algo con tu empleo o negocio. La segunda es que tienes formación financiera. Sabes cómo encontrar una buena inversión. Sabes cómo analizar una inversión. Y el número tres es que entiendes y puedes diseccionar las tendencias financieras. Entiendes cuáles son los cambios en los hábitos de gasto, cuáles son los cambios en los negocios, cuáles son los cambios en el dinero. Así puedes encontrar una oportunidad de inversión. Pero para aprovechar esta gran oportunidad de inversión, es necesario estar preparado, como mencioné anteriormente. Sin los fondos suficientes para capitalizarla, no tendrás ningún beneficio. Estamos empezando a ver evidencia de que la gente está comenzando a retirarse. Hablamos mucho de esto en el año 2023, sobre la posible acumulación de deudas de la gente. Se podría pensar que llegaría un punto de ruptura, pero a pesar de la inflación, seguiría gastando dinero. En el año 2023 vimos mucho de esto. Incluso con la alta inflación, continuaría comprando coches bonitos. Voy a seguir de vacaciones a pesar de la alta inflación. Continuaré viviendo este costoso estilo de vida, parcialmente financiado por la deuda, que no es un problema hasta que lo es. Y se nota que la gente está empezando a enfrentar los impactos de haber gastado en exceso en 2023 y en 2024. Y ahora tengo que gastar más para pagar mi deuda. En este punto, es necesario comprender las distintas tendencias ocurridas en el gasto. Te mantendremos informado acerca del mercado. Y al mismo tiempo, es vital que comprendas las tendencias económicas, inflación y la labor del Banco de la Reserva Federal. Esto nos permitirá transmitirte información precisa y útil. De esta forma, puedes ser un inversor más preparado y encontrar oportunidades en lugar de ser uno de los sindicados, uno de los que entran en pánico en lugar de mí. No te conviertas en alguien que solo busca emociones, ya que terminarás siendo quien enriquezca a los demás comprando alto y vendiendo bajo. Pero quiero que seas la persona que sabe cómo encontrar la oportunidad, que no se deja sorprender y puede mantener la calma cuando las cosas se vuelven locas, porque ahí es donde está la verdadera oportunidad. Pero eso requiere que entiendas las tendencias y prestes atención a lo que ocurre cuando ocurre.